Sí, quiero denunciar la cruel e inhumana situación por la que está atravesando el pueblo cubano. Colas, desabastecimiento, represión policial, maltratos, abusos, multas, encierros arbitrarios, escasez, todo tipo de calamidad está sufriendo hoy nuestra amada población cubana. Estamos viviendo una etapa como nunca antes la habíamos visto. Nosotros, miembros de la oposición, integrantes del movimiento opositoro Juan Pablo II, queremos y abogamos por una Cuba sin miseria, por una Cuba libre y democrática, donde el cubano no tenga que sufrir todos los desmanes que hoy está sufriendo. Da tristeza salir a las calles de esta primera villa de Cuba, Baracoa, caminar por las tiendas, las tiendas recaudadoras de divisas cuando oferta el Estado algún producto. Son enormes multitudes que sin pensar en un posible contagio con el COVID-19, se agrupan, se aglomeran para tratar de alcanzar una simple pastilla de pollo para hacer un caldo, una sopa, un arroz, para alcanzar un caramelo, cinco libras de azúcar, un pedazo de pollo, un pomo de aceite. Son cosas que dan ganas de llorar y dan mucha tristeza. Nosotros abogamos por una Cuba democrática, donde esas barbaridades que hoy notamos en las calles, esa represión policial, terminen de una vez, y el cubano sea dueño de su destino y pueda caminar libremente por las calles sin pensar que puede ser detenido, multado, arrestado arbitrariamente por fuerzas del desorden de la Policía Nacional, que para nada es revolucionaria, sino es represora, arbitraria y abusadora. Queremos una Cuba libre, queremos que se acaben las colas, que se acaben las miserias. Ya.